y muy buenas gente linda youtube que tal como estamos estamos aquí en un pequeño vídeo y en un nuevo vídeo de nuestra serie stardew valley y vamos a seguir donde lo habíamos dejado nos recuerden que este es el último día de verano tendremos un acontecimiento y mostró poco común el evento de las medusas no me perdón que te traigo la garganta al wey no me llama mucho la atención porque realmente no me aporta nada el tema del evento de las medusas pero podemos ir por el tema de que es tarde es a las 10 de la noche así que no habría problema con eso no 2345 rellenamos esto pues ya veremos a ver cómo nos trata el el día en teoría tenemos suerte deberíamos de ir al mercader ambulante también a ver qué tenemos allí el tema de los expresores como andábamos aquí ya tenemos lleno de esto en teoría sería también esta parte llenarla le perdía recargar nosotros otros tres cuadros para acá entonces nos faltarían dos expresores 345 expresores el tema de los barriles a la llevamos pues lo ideal aquí sería seguir haciendo más envasadoras más bien y barriles puede seguir aquí con con este no seguir tratar de craftear más vamos a poner todo esto aquí yo creo que nos vamos a ir a la mina al día de hoy al menos este ratito tenemos el hacha vamos a ir al bosque primero a ver vamos a acomodar el tema aquí no vamos a hacer esto esto y esto así que no se nos atraviesa algo pues hacemos usamos lazada tenemos el tema de los corrales recuerden qué mandamos a hacer el establo el episodio pasado así que no a ver agarra así pero como hoy es el evento en días de evento normalmente no se trabaja no trabajan así que la vamos a tener que aguantar no este establo lo vamos a acomodar a al lado derecho no como habíamos dicho el episodio pasado por el tema de que no nos va a dejar pasar aquí tan fácil a ver acá maniobrar y por ejemplo y por aquí aquí abajo no hay salida lo ideal sería ese dejarlo dejarlo aquí de este lado dejar este corral aquí y ya después podremos checar ahí el el tema del acomodo aquí lo ideal también sería dejar árboles porque prácticamente son lugares donde no le podemos sacar tanto provecho a nada eso sería lo más lo más ideal no entonces a ver qué tiene por aquí la mercader una menita de iridio no me no me interesa o sea iridio me interesaría pero está muy caro o sea no lo vale se lleva de oficina y una semilla rara como ya va a entrar el otoño necesitamos sembrar semillas raras ¿por qué? porque ya les había comentado creo en el episodio anterior perdón que te necesitamos una fruta que proviene de esta semilla y tarda toda la temporada en crecer creo que tarda 26 o 27 días no estoy seguro y lo ideal sería entregárselo al viejo canoli que vendría siendo la estatua sería la estatua que está aquí arriba ahorita se la enseño y nos va a dar una fruta estelar esa fruta estelar nos va a ayudar bastante con el tema de muéranse cabrones con el tema de la salud y también necesitamos seguir elevando el tema de combate en con los monstruos no por por qué porque nos va a subir la salud el chiste sería entregar las frutas que les digo a este güey no y este bueno va a entregar una fruta estelar prácticamente el bosque tizones conseguiría mostrar prácticamente lo que ocupamos en el bosque tizón que es la fruta las pesca que lo conseguimos el episodio pasado si no mal recuerdo y nada más ahí lo único que conseguiríamos ahí de extra sería el la madera noble es todo lo que podríamos conseguir allí entonces yo creo que es una buena idea pues para esto comprar la fruta esta bueno esta semilla y aparte pues se vende muy cara se vende muy cara porque la espera es bastante larga toda la estación tarda en crecer así que no habría problema entonces gente voy a dejar estas cositas las mayonesas ya salieron es lo bueno de esto que todos los días tenemos un ingreso sea mucho o poco ya va a depender del nivel de los corrales que tengamos y demás va a depender en cuánto vamos a ganar diariamente es dinero que vamos a poder sacar diario así que de perdida estos son 700 no es mucho pero al final de cuentas dinero que se va acumulando de a poco entonces vamos a guardar todo esto el tema de pc creo que tenemos esto en la herramienta vamos a dejar esto y el hacha yo creo que la porra la vamos a tirar ya no nos sirve perdón que te escuchan perros ladrando afuera no me no tengo abierta la ventana y se escucha todo pero bueno la idea sería ir a la mina conseguir este más carbón lo más fácil sería comprarlo pero lo ideal no no es lo más ideal en este momento la partida porque no tenemos muchos ingresos y lo y por lo tanto el poco dinero que tenemos lo ocupamos para para este año se me van los nombres 40 60 para por ejemplo el tema ahorita de que andamos con el tema de los corrales para comprar animales mejorar etcétera etcétera no mejorar el tema de los corrales lo ideal sería después de que hagamos el estable consigamos los años las vacas subir el corral a nivel 2 para que nos desbloqueen los patos y aparte cuatro espacios más en 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 el corral en vez de tener cuatro animales como máximo vamos a poder tener 8 así que gente pues esperemos y los planes salgan y le perdí y estoy estuve pensando de perdida cada episodio si no nos enfocamos de lleno a hacer nuevas envasadoras de así como tal en masa poder este craftear unas 5 por episodio ya con eso me doy bien servido o 5 se me hace mucho porque nos piden demasiado carbón yo dije con unas 3 con unas 3 las podemos hacer por episodio ahí vamos a ir creciendo de poco a poco he perdido unas 3 y unos unos dos barriles o algo así no luego gente tengo una partida alterna donde estoy con el tema de elegir mercaderoja por el centro cívico y usted dirán que judas y lo que usted lo que quiera no ser es un judas porque escoges hoja y todo eso pero pero hay razones gente hay razones estuve viendo y analizando un poco el tema del provecho que le podemos sacar ya sea a hoja y al centro cívico y es cierto hoja a lo mejor es un en teoría es más fácil tener todo 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 lo que podemos conseguir ya sea invernadero ya sea los carritos ya sea la el puente etcétera no pero esto es obvio no hay todo el mundo ya lo de deducir después le puede sacar mucho partido de todas las cosas que está el centro cívico y aparte pues quieras o no el centro cívico el cívico te da muchas herramientas para que puedas trabajar o entretenerte cada día es decir a ocupamos no se desciende madera para llevar al centro cívico aunque me voy a poner a talar ocupamos cierto tipo de frutas por temporada aunque voy a sembrar las y voy a estarlas cuidando diariamente no que otra cosa a necesito ciertos peces para las ciertas temporadas este voy a dedicarme un día a la pesca es lo bueno es lo bueno del centro cívico que te tú te ajustas o te entretiene haciendo varias cosas pero a comparación de hoja no pasa eso porque porque hoja prácticamente te pide dinero y cuál sería el método más eficiente rushear envasadoras rushear barriles rushear cosechas si te quieres poner mamoncito rushear cerdos o lo que tú quieras y ya de ahí prácticamente pagar pagar por todo hay cabrón pagar por todo no en total para completar cojas son 135 mil monedas lo cual no es tanto pues no si te pidiera no sé unas unos 400 mil por decir para completar todo ya sería un poquito más de dificultad pero sinceramente está algo sencillo el tema de hoja y aparte pues no te da recompensas como como en el centro cívico cuando completas lotes es lo bueno que tiene el centro cívico también pues no que te ayuda a completar muchos lotes te dan muchas recompensas te ayuda en el crafteo de ciertas cositas por ejemplo cuando terminas el tema de los hornos el tema de la caldera más bien que te dan hornos te dan este para quemar carbón y demás no entonces eso está bien o sea comparación así comparándolos fríamente le podemos sacar mucho partido al centro cívico nos va a entretener mucho y hoja pues de ahí en fuera simplemente rusea cosas que te den mucho dinero y prácticamente lo vas a hacer lo vas a hacer muy fácil verdad una partida alterna que tengo para que vean el grado de ocio que puede llegar uno a tener por no estar entretenido haciendo cosas llegué a la mina 120 literalmente al día 18 al día 20 de primavera o sea prácticamente nada porque porque sólo regaba cultivos y y me iba a la mina tal cual o creo que encontramos el rollo que estábamos buscando cambiando un poco tema ahí y así gente prácticamente rushe el 120 a los primeros de entre 15 los primeros 15 y 20 días la verdad no recuerdo la fecha y es muy fácil sinceramente muy fácil simplemente hay que saber hacer el prueba y error a ver con qué generas con que puede ruchar más rápido dinero con que puede ruchar más rápido ciertas cosas prácticamente es mejorar para pasarte la mina rapidísimo mejorar el pico de el pico a cobre y con eso puede salir muy fácil de la mina no pasar los 120 pisos de la mina con un pico de cobre ya si tú te quieres poner mamón y rushear y mejorar las herramientas estás en tu derecho no pasa nada pero así si le quieres sacar provecho a todo sin sin malgastar recursos prácticamente es mejor el pico de cobre y te vas te vas a full a nivel 100 te van a dar la espada de obsidiana que es esta el filo de obsidiana y ya con eso te vas a pasar la mina no me acuerdo si es en el nivel 100 o en el nivel 80 no estoy seguro pero prácticamente así así yo me pase la mina y demás o sea el rushe embasadoras en rushe de este barriles ahorita también estoy en el por ahí por el 21 de de verano por esos días y tengo como que serán unas 40 45 embasadoras tengo unos 10 barriles y estoy rushando dinero a full ya pues no con el tema de las cosechas igual las estoy guardando y eso es lo más fácil que podemos hacer gente este el tema de hoja es muy sencillo yo lo recomendaría sí pero no también al mismo tiempo por por lo mismo o sea no nos ayudan mucho no nos dan mucha recompensa no nada pues no a ver tenemos todo lleno vamos a ver si podemos ir al centro cívico ya cambiando el tema y pues a lo mejor me hago una pequeña una pequeña guía así de 8 o 10 minutitos en hablando de comparaciones beneficios este y demás entre hoja y no aquí no es en el museo que tonto entre hoja y el centro cívico para explicar un poquito más a en específico bueno ahorita ahorita lo que vamos a hacer es decir al evento vamos a ir al evento para mostrarlo como primera como cinemática tal cual pero ya en el año 2 en adelante ya no vamos a entrar este tipo de eventos porque pues no nos aportan nada sinceramente entonces vamos a ver aquí están todos hay que darle vuelo a la hilacha las medusas se acercan cuando botemos el barco vela se acercarán al muelle bótalo pues bótalo vamos a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo bueno es que conseguimos bastante carbón. El rollo enano. Bueno, creo que esto ya lo entregué. Me falta el cuarto, ¿no? No estoy seguro. Encontramos café. Es lo bueno. Necesitaría hacer un reacomodo, gente. Porque sinceramente tengo un cochinero aquí. Pero me da hueva. Así que... Vamos a sacar... Ocupamos... Eran cinco, ¿no? Vamos a craftear oro. Vamos a ocupar... Más de esto. Madera normal no tengo. Ocupo... Ocupo... Piedra. Vamos a craftear otros dos de perdida. Así. Y yo creo que estos ya los pondré dentro de la casa. Sí, pues no, no me... Ni al caso, pues no. O sea... Esto ya no me... No me genera nada. No me genera estorbo, pues no. Más bien. Entonces el grano de café. Tenemos aquí... Esto lo podemos hacer como recolectable. A ver. Vamos a poner esto aquí. Recolectables. Sería este. Recolección. Ok. Entonces sería poner esto aquí. Así. Vamos a checar la cueva, gente. ¿Cómo andamos? Con el tema de... De la fruta. A ver cómo andamos aquí. Ay. Una simple uva. O mora. Creo que es una mora. Entonces yo creo que, gente, vamos a dormir porque el oro no va a salir ahorita. Va a salir esta mañana. Entonces podemos dormir tranquilamente. Bueno. Voy a ruchear. No ruchear. Voy a craftear... Dos de estos. Me perdía para ir... Para ir... De a poquito poniendo. Y ya mañana tener los aspersores no listos. A ver. ¿Cómo nos fue? Mil. Mil de oro. Eh. No está mal. Para cuatro mayonesas. Ok, gente. Entonces primero de otoño. Ya cambian las cinemáticas y cambia todo, ¿no? Entonces... El primer día normalmente es de limpieza. Normalmente es de limpieza y de cultivar. Así que pues yo creo que es lo que voy a hacer. Voy a cortar toda esta parte porque pues obviamente no nos ayuda en mucho. Así que yo creo que ahorita nos vemos, gente. Ok, gente. Volvimos. Se nos fue todo el día. Porque prácticamente haremos todo. Regamos todo. Eh. Compramos más semillas. En total gastamos como... Doscientas cincuenta semillas más o menos. Coloqué semillas de las temporadas de las verduras que nos hacen falta para entregar en... Aquí compramos cinco de estas. Compramos mayormente calabazas y compramos dos ñames, creo. Eso me acuerdo. Regamos todo. Así que en teoría ya tenemos automatizado todo esto. En teoría, ¿no? Después de esto, lo ideal sería checar abajo. Creo... No sé si... Ni siquiera me acuerdo si vine a checar a la gallina. No, no vine. Tres, cuatro. Ok. Vamos a entonces a colocar las mayonesas. Así. Esta ya está construyendo ahí. En teoría, pues quedamos en la ruina. En dos días va a estar. Quedamos en la ruina. Pero volví a poner este... Melones para mermelada. Estamos juntando casi veinte mil. Ya... Vendiendo todas las mermeladas. Así que... Todo apunta bien aquí, ¿no? A ver, entonces... Lo ideal sería hacer bastantes barriles también. Empezar a hacer barriles. El tema aquí sería... Que todavía no tenemos el roble. El tema que también es que tenemos que poner esto aquí. Y donde dejé creer... Aquí está. Puso un aspersor de más. Así que... Yo creo que si lo colocamos... ¿Dónde lo podemos colocar? Aquí. Aquí, ¿no? O aquí. Vamos a poner aquí. Podemos... Podemos poner eso y el espantapájaro nos va a ayudar a que no se lo coman los cuervos, ¿no? Vamos a regar de una vez porque, pues... Ocupamos que sea esto desde el primer día. Son tres. Vamos a regar esto aquí así. Esto así. Hasta me darían ganas de ponerle un fertilizante porque crezca más rápido, pero... No lo sé, Rick. Un acelerador. Si tarda todo el día... Vamos a ponérselo. Vamos a ponérselo. Son 24 días. Entonces de 24 pasa a 21. Ah. No está tan mal. Ok. Entonces, estas no van a ser épocas de lluvias tan frecuentes. Normalmente es en verano. Entonces, lo que vamos a hacer... Ahorita... Vamos a craftear... Necesitamos carbón. Así. Necesitamos carbón. No sé si... Bueno, no tengo ni un... Ni un duro ahorita, ¿no? Pero lo ideal sería comprar carbón. Y tener todo al 100. Entonces, lo que vamos a hacer... Va a ser poner... Elote de pienso. Elote de pienso ya lo tenía yo que no. Ah. Son 10 de trigo, 10 de heno y 3 manzanas. ¿Cómo vamos aquí? Ok. Bueno. Vamos a colocar... Es que melones no quisiera poner, gente. No quisiera poner melones porque son bastante caros. Y le saco más provecho como envasadora. Lo podría poner como... Como un vino. Pero pues no me va a ayudar en mucho. A menos que tenga varias. Y luego salen 6 días. Salen 6 días. No me aportan mucho. Pero pues ni Pepe. A ver. Tu árbol de manzana no ha podido crecer esta noche. ¿Cómo que no ha podido crecer? A ver. ¿Qué tenemos de problemas por ahí? Ok. Vamos a revisar. También ya podemos usar la guadaña para llenar los silo. En teoría podría ser... Lo correcto sería poner otro silo. Que ya no nos queda mucho... Vamos a... Acomodar esto porque se ve feo. Y vamos a recoger... Esto no. En teoría ya podríamos... Chingado. Ok. En teoría ya podríamos poner de este... Vamos a sacar todas las herramientas. Todavía seguimos acomodando. A ver. Lo ideal también sería ir por carbón. Pero no tenemos nada. Perdón, gente. Es que ando checando aquí rapidito algo. ¿Qué le gusta a Penny? Es cumpleaños de Penny, gente. Le gusta el melón. Esmeraldas. Amapolas. Creo que tenemos amapolas. Sí, mira. Tenemos una. Vamos a guardar... ¿Dónde tenemos? Entonces lo ideal sería sacar esto. Madera, lo que nos falta. Piedra. Uno y uno. Así se hace. Me faltaría la madera. Entonces, en teoría deberíamos ir a recolectar. Vamos a checar aquí cómo está el tema nomás. Aquí está todo en orden. Arriba. Las envasadoras salen en un día y dos días prácticamente. Aquí está todo bien. Las mayoneseras. Vamos a checar el tema aquí con las gallinas. Deme sus huevos. Digamos la guadaña. Vamos a cortar un poco de heno. Ok. Aquí sería la idea empezar a despejar todo este tramo, gente. Porque aquí va a ser el área de corrales. Va a ser el área de los cerdos. Va a ser el área de los criaderos de babas. Porque es un espacio bastante grande. O podemos usar este espacio para más cultivos. Porque es un espacio realmente grande. Aquí vamos a dejar un pequeño montón de arbusto para que se siga reproduciendo, gente. Y no andar batallando. Esto sí lo voy a limpiar. Todo esto que tenemos aquí. Pues sí es bastante espacio, ¿eh? Sí lo podemos usar para cultivos. Ya tenemos un sector para los árboles, creo. Tenemos que ir a revisar el manzano. ¿Por qué no creció? A ver qué nos dice. A ver si no hay algún arbusto o algo ahí que es lo más probable. A ver. Ok. Por esto no creció. Ok. Esto ya casi madura, pero no nos va a servir de mucho la granada y la manzana en 18 y 17 días respectivamente. Ok. Vamos a seguir limpiando, gente. Vamos a limpiar todo esto para poder tener heno. Vamos a dejar un poquitito aquí para que se reproduzca. Este no es mío. Yo creo que lo ideal sería ir con Robin a... Este, a... A comprar... A comprar... Bueno, usted... De hecho, podemos ir a comprarle madera y de paso... Y de paso ver unas cositas que quería hacer. A comprar unas recetas que tiene ella. A ver. Lo bueno de aquí que ya están cayendo ciruelas, están cayendo recolectables, perdón. A ver. A ver, Robin. Ven para aquí. ¿Cómo andamos? No and... Hija de la burgues. No anda. Quería comprarle unas recetas para un piso. Que quería empezar a hacer. Ok. Hija de la burgues. ¡Suscríbete! 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 El momento que caduquen se van a renovar misiones y van a aparecer misiones nuevas Ahorita no vamos a aceptar ninguna porque andamos enfocados en otras cosas Y pues aparte, bueno, la madera noble no la estamos ocupando tal cual ahorita Pero nos va a ayudar en craftear mayoneseras Creo que nos piden 10 de madera noble por cada, digo, por cada prensa de queso A ver, ya tengo un gusanito aquí Un libro, ok Así que podemos sacarle mucho provecho, subir amistad con los aldeanos Conseguir buenas recompensas Que una nos ayuda, otra no, ¿verdad? Pero al final de cuentas son recompensas Y si queremos el juego al 100% las ocupamos Así que nos la vamos a pellizcar en ese sentido Ya hasta me trago, miren Y lo ideal sería eso, más que nada Ahora es el cumpleaños de Penny Lo ideal era ir a darle la amapola ¿Dónde anda Penny? Penny, 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 Penny Anda en el museo Necesito darle la amapola a Penny Por su cumpleaños Recuerden que entre más objetos le den Si le dan un objeto que más le gusta al personaje Más corazones van a subir Como el, creo que el límite son 3 corazones de un jalón Ok, donde andan ni nada Y si le dan un objeto de mayor calidad Pues más van a subir Hablamos con ella Bendito un ejemplar de rábano La verdad que era un producto de gran calidad Bla, bla, bla Ok Entonces Penny, 3 corazones Ok No está nada mal, eh De aquí, gente A ver No está nada mal, eh ¡Gracias! 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 Estamos haciendo mermelada ¿Cuánta madera tenemos? En teoría ocupamos 60 de madera Ok Ya lo tenemos Serían 2 barriles Ok, ya lo tenemos Y así, gente Prácticamente es algo tedioso Pero hay que hacerle así De poco a poco Estar creciendo y consiguiendo cosas Porque si no No vamos a poder hacer nada No, al final Entonces vamos a poner esos dos barriles En el área No sé si colocarlos abajo Donde están las envasadoras también Sería buena idea Aquí vamos a conseguir 8 mayonesas Que está relativamente bien Aquí ya no nos vamos a preocupar Por el tema del riego Porque ya me cubre bastante Todos los adversores Yo creo que sí gente Es lo que vamos a terminar haciendo Vamos a poner estos dos barriles Podemos hacer No, no creo que podamos Y aparte no quiero Hacer vino Es lo que me refería Ok, entonces vamos a guardar Todo lo que tenemos aquí No tenemos nada ¿Qué? Estos dos recolectables La madera La piedra Ok, hay un Este es un recolectable De hecho lo podemos entregar ¿Verdad? Ok, esto lo podemos Poner aquí Yo creo que vamos a ver Que podemos ir a entregar Al centro cívico Recolección exótica Ok, este Lo bueno que nos El tema del mod nos indica Lo que podemos entregar Mira La manzana Creo que podemos ir a entregar Una Ya después veremos Recolección otoñal Tinte No me acuerdo Cuanto era de Era una setita Nada más Ok Y ya no Aquí ya Aquí no hay nada Que entregar Sería pescar Los peces de otoño Pero de ahí en fuera No A ver No hay nada Aquí Y aquí Tres, seis, nueve Me faltaría uno de trigo Bueno Ya después lo podemos Lo podemos comprar No pasa nada Ok Vamos a ir al centro cívico Gente A entregar las cosas Ok Aquí andamos Vamos al tablón Vamos a ocupar Uno de este Sería Una manzanita Ey No la podemos entregar En serio Ok Entonces Es todo aquí Ese tablón prácticamente Para subir amistad Nada más De ahí en fuera No nos ayuda en nada Bueno Aparte La recompensa Que nos va a dar Pero pues Aquí no No es lo más importante En la canción Aquí siempre me equivoco A ver Me faltaría Lo que es Cualquiera de estas dos O esto Podríamos conseguir resina Pero En colección otoñal Ya me faltaría La avellana Que necesitamos Algunas avellanas Porque necesitamos Este Hay una receta Que nos Con la que Avellanas tostadas Creo que se llama Y pues obviamente Se usan avellanas Y este Un ejemplar De arándano En la playa Es genial Dar una vuelta Ah Simón Ok Ahí vamos de poquito A poquito Entregando cosas Rasmódium No No quiero Diamantes Son muy caros Los diamantes Son muy caros Y algo difíciles De conseguir A menos que tengamos Cristalarios Pero pues Eso ya va a ser Más adelante Lo ideal también Sería gente Empezar Con el tema De las cabañas El problema Con eso Es que no tengo Ahorita no tengo Ni donde caerme muerto Así de Así de cruel No tengo donde caerme muerto No tengo dinero No tengo nada Así que me la voy a tener Que pellizcar un poco Conseguimos recolectables Vamos a acomodar El tema Aquí ya está bien Las semillas También Aquí necesitamos Ir con Robin Yo creo que El siguiente episodio Lo vamos a hacer Para conseguir Unas recetas De unos pisos Pero Ya que nos den dinero Así que Vamos a descansar A ver En teoría De mañana Debe llover Ok Conseguimos Dos mil Con las puras mayonesas Ocho mayonesas ¿Eh? Si tuviéramos mejorado El corral Nos darían Ocho mil Digo dos mil Y tres mil Más o menos Esperaría ¿No? Ok Pero bueno gente Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado El episodio Como ven Iniciamos el otoño Ya a una Es el último La última estación Donde vamos a conseguir Dinero Así a full Con el tema De los cultivos Pero Hay que sacarle provecho ¿No? Así que gente Sin más que decir Me despido Les mando un saludo Y que tengan Una muy bonita tarde Nos vemos Bye 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 Una buena ¡Gracias!